La Agenda Cultural para el Verano en Arcos de la Frontera viene marcada por un amplio abanico de posibilidades. Actividades diversas que van desde la música a la fotografía, pasando por el arte colectivo juvenil, la literatura, el flamenco e incluso la danza. Además se ha tenido en cuenta cubrir la mayoría de los espectros de edad, ya que hay actividades pensadas para el público infantil, otras para el sector más joven, que incluso son impulsores y creadores en la exposición de paletos ilustrados que se inaugura en agosto. Y por supuesto también para el público adulto. La delegada de Cultura del Ayuntamiento Arcense, María Macías, ha destacado que van a cumplir con uno de los puntos incluidos en el programa electoral del PSOE en los pasados comicios, donde se apostaba por la dinamización cultural de las barriadas rurales. Es por ello que vamos a realizar talleres de cuentos para niños y niñas en los centros sociales de la Perdí, de la Vega de los Molinos y de la Junta de los Ríos. Creo que hay que fomentar el ocio cultural también en verano y que es una buena manera de acercar la música, el arte, la literatura a la gente y de despertar el interés en los niños y en las niñas. Con respecto al programa de los jueves flamencos, ha explicado que aún se encuentra en proceso de licitación. Por tanto, los interesados todavía pueden presentar sus propuestas. En cuanto esté el procedimiento terminado, se presentará el cartel con las fechas y las actuaciones. ¡Gracias!